Hay todo un lindo discurso de derechos humanos, pero todavía nada se cambia. Nosotros campesinos y campesinas, pueblos que trabajamos con la terra, necesitamos de un cambio de paradigma de los derechos humanos. Necesitamos que se finge la arquitectura de la impunidad de las transnacionales. Le queremos suplicar a todo el mundo la presión necesaria para que tengamos un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Este evento está organizado por Amigos de la Tierra Internacional con el Movimiento de Afectados por Represas, que es miembro de la vía campesina, la campaña global por desmantelar el poder corporativo y con Stop the Wall. Lo que vamos a presentar hoy son las propuestas que como Amigos de la Tierra Internacional reforzamos en el marco de las propuestas de la campaña e ilustrarlas a través de casos, experiencias de lucha donde están involucrados nuestros grupos miembros en varias partes del mundo. Una de las empresas de la tarjetivas es Wilmar Internacional. Esta es una de las empresas de la tarjetiva de la pintura más duaz del mundo y esta talks de la tarjetiva de la palma más duaz de la iglesia y de la Indonesia. La tarjetiva das tiene un comprimimiento de 350,000 hectares de la tarjetiva de la tarjetiva Wilmar tiene el control más grande de la tierra en el centro de Calimantan. Durante la operación, Wilmar Internacional ha cogido alrededor de 125,000 hectares de tierra central y de la gente indígena y de la minoría étnica. Esto destruyó la vida y la degradación de la tierra usando muchos pesticidas. Hasta ahora, más de 50 personas fueron killed debido a protesta. Ahora vemos, no solo en Indonesia, sino también en Nigeria, como decía, que estamos publicando este reporte hoy, que todavía hay muchos problemas con las operaciones de la empresa. Y eso es sorprendente, porque ya en diciembre de 2013, Wilmar adoptó la no-peath, no-exploitación y no-deforestation. Aunque Wilmar es un miembro de la Sostenible Palm Oil, en realidad, Wilmar viola y no respete los criterios de RSPO. Creo que es un buen momento ahora para preguntarnos cómo es posible, después de más de una década de mirar a políticas voluntarias, como dije, no solo de Wilmar, pero también de grandes bancos y fondos de fondos de Europa, de los Estados Unidos y también de Asia, que todos han dicho que quieren mejorar sus negocios. Y creo que la única conclusión que podemos dar es que estas simplemente no funcionan. No funcionan, no funcionan. Y creo que es muy importante que también nuestros gobiernos realicen eso. Así que eso son nuestros gobiernos en el norte, pero también, obviamente, nuestros gobiernos en el sur. Y esa es exactamente la razón por la que queremos publicar este reporte aquí hoy, porque estamos hablando aquí sobre el contenido y el escopo de un tratamiento para los negocios de los negocios, que es obviamente muy necesario. En El Salvador, la ley dice que una empresa puede obtener un permiso para explorar, para ver si hay o no hay oro, y luego de eso puede obtener un permiso para explotar. Después de tener un estudio de impacto ambiental aprobado, de tener los títulos de propiedad y permisos de la gente donde se va a hacer la explotación, etc. Una empresa que se llama Pacific Rim, tenía permiso de exploración, pero no pudo lograr permiso de explotación porque no reunía los requerimientos. Entonces, esta empresa ha demandado al Estado salvadoreño por 300 millones de dólares en un tribunal del Banco Mundial. O sea, la demanda no es porque el gobierno salvadoreño violó la ley. La demanda es porque la ley no está hecha como la empresa quiere. La política pública. En el año pasado, desde que la sociedad civil se ha realizado, una propuesta de ley contrañante para darle fin a la impunidad de la multidimensionala. Una propuesta sobre la ley de la sociedad civil y las empresas de las donas de órdenes. y que visen a poder crear una nueva obligación y poder engager la responsabilidad de estas empresas en caso de violación de derechos humanos, de la tierra intranjera el ambiente, causada por ellas directamente o por sus filiales, sus tratantes y fornidas en el mundo. Las dinámicas nacionales y internacionales son complementarias. Para el traité contrañante de la ONU, es la cobertura de toda la chaine de valeurs, no solo los filiales, sino también los filiales, los filiales, los fornidores. Es decir, hay atención a la definición que será adoptada para la definición de las empresas concernidas. Y también la cobertura de todos los derechos humanos, incluidos los derechos ambientales, la salud, etc. La segunda lección indispensable, es realmente proteger este proceso de presión de los lobbies, porque realmente esta presión, como les decía, retarda mucho el proceso en Francia, pero también afaiblir la proposición de la ley que finalmente ha sido votada. Y hoy continúa de bloquear para que no sea votada en el Senado, y definitivamente adoptada. Pero no nos gustaría trabajar con la necesidad de pensar en derechos de afectados. Pero creemos que eso es un camino dentro del capitalismo para avanzarnos en una sociedad más justa e igualitaria, que es lo que queremos. Pensamos cuáles son los derechos de los afectados, y también tenemos que pensar en las violaciones que se pasaron. La necesidad de reparación por estas violaciones, una vez que estas personas tienen su vida empeorada todos los días. No hay desarrollo con la construcción de las represas en Brasil para nosotros. Además, muchas personas que son afectadas por estos proyectos siquiera tienen energía en sus casas. ¿Cuándo tenían una casa donde vivir? Estamos hablando de ciudades enteras que dejan de existir por una represa, de lazos comunitarios que se pierden, más de 8.000 familias deslocadas. En muchos casos, las personas que eran campesinas no pueden volver a trabajar con la tierra y pasan a vivir en el entorno urbano, porque la compensación financiera no reconstruye toda la dimensión de la vida. Perden toda su identidad. El caso, por ejemplo, del río Madera, Brasil, con la Tractibel. Para nosotros, hay un concepto equivocado de afectados. Muchas empresas tienen una definición gestiva y limitada, como si la afectación fuera solo una cuestión técnica económica, sin considerar las cuestiones culturales y sociales. La pared es ilegal y debería ser desmantelada. ¿Qué significa? Cuando construyen esta pared, en realidad, realmente cortan las ciudades de las ciudades, de las escuelas, de las farmas, etc. So, this is what created this situation that pushed people to leave one area to another, which is according to international law, it's a crime against humanity. Mekrut supplies water to the settlements and substantial share of the water consumed by Palestinians, who are really prevented from developing their own water sector. The result, mekrut activity involved and maintaining the Israeli occupation. As such corporate complicity in the facilitation of grievous rights, abuses manifest important aspects of Israeli ongoing oppression of the Palestinians. The Israelis, in fact, they create a situation in the ground which really pushes the Palestinians to leave. This is why the most important issue of the occupation it's the forced population transfer. Para detener no solo las violaciones directas a los derechos humanos por parte de estas empresas, sino también los crímenes. A nosotros, por ejemplo, nos sorprende que acá en las reuniones no hemos visto gobiernos de la Unión Europea. Cuando estos gobiernos no están presentes, obviamente están boicoteando el proceso. Y estar boicoteando el proceso significa también convertirse en cómplice de todos estos crímenes. Y a nosotros nos sorprende porque nosotros conocemos a la población europea y sabemos que la población europea de los diferentes países está interesada en que se respeten los derechos humanos del mundo. Y no nos parece justo que sus gobiernos quieran ponerse como cómplices de estos criminales. Gracias por ver el video.